Las autoridades de Nuevo León investigan el caso de los hermanos de 5 y 3 años de edad, quienes habrían fallecido presuntamente a causa de una intoxicación alimenticia en Escobedo. De acuerdo con los primeros informes del padre de familia, habría solicitado pollo a través de una aplicación para celebrar el Día de las Madres y habrían consumido dicho alimento. Los hechos se dieron a conocer cuando la madre, que es enfermera, arribó al domicilio y los encontró ya sin vida. Los sucesos se registraron en una vivienda de la colonia Infonavit San Genaro, en el referido ayuntamiento. El pollo lo solicitaron a un negocio y cenaron antes de que la madre de familia se fuera a trabajar como enfermera. Los menores y el papá de la familia se habrían sentido mal. Cuando la mamá regresó, encontró a los dos menores muertos y a su esposo con signos de intoxicación. El caso es investigado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Extraoficialmente, las víctimas fueron identificadas como Azul Vanessa, de 5 años, y David Emanuel, de 3 años. Gracias por ver el video.